Hola que tal bendiciones a todos, quiero anunciarles que recién acabamos de grabar y de publicar el video del nuevo sencillo de la canción de Cristín de Clario, Rey de Gloria. Espero que esté siendo de bendición para todos los que están viéndolo en estos momentos o aquellos que ya lo han visto, que estén compartiendo, que estén comentando aún en los videos y seguimos trabajando fuerte para que podamos tener más material publicado en nuestro canal. Agradecer a todos los que se están suscribiendo día a día, los que siguen nuestros videos, los que nos comentan, los que nos dan consejos, observaciones para mejorar, solo para darles un mejor material a ustedes y ser de mayor bendición. Quiero anunciarles en este video que estoy muy contento de lanzar esta convocatoria que ya muchos me han pedido, muchos me han comentado acerca de esto, pero hasta este momento lo teníamos preparado para lanzarlo. ¿De qué estoy hablando? Vamos a empezar a hacer una convocatoria para hacer colaboraciones. Todo aquel que quiera grabar covers con su servidor, ya sea en bajo eléctrico, en guitarra eléctrica, en teclados o incluso en voz, por favor escríbame a través de la página de Facebook, a través del Instagram. Tenemos una nueva cuenta de Instagram, así que por favor se las voy a poner aquí a un lado para que nos sigan en el Instagram, en la cuenta oficial del canal de YouTube. Y escríbanos por favor todos aquellos que quisieran participar en una colaboración con su servidor. Repito una vez más, ya sea en bajo eléctrico, en guitarra eléctrica, en teclados o en voz. Así que voy a estar esperando sus comentarios, aquellos que deseen hacerlo. Escríbanme por favor, ya sea en la parte de abajo en este video para ver quiénes son los que quieren participar. Y de esta manera empezar a hacer videos en conjunto. La mecánica va a ser que una vez que yo escoja, los voy a contactar vía mensaje o vía inbox, dependiendo donde me contacten. Y les voy a pedir que sean ustedes primero quienes graben. Nos pondremos de acuerdo en las características de la canción, como el tiempo, el metrónomo, etc. En la versión de la canción. Y que ustedes me manden el video para yo poder editarlo aquí y grabar también mi parte. Y en esto vamos a hacer un video en conjunto con aquellas personas que se estén seleccionando. Así que ánimo a todos los que me han pedido esta colaboración. Aquellos que no lo han hecho pero deseen colaborar en algún cover. Por favor, escríbanme en este video una vez más en la parte de abajo. Repito una vez más, está nuestra página de Facebook. Está nuestra nueva cuenta de Instagram. Así que por favor, a través de esas redes sociales síganos para que podamos llevar a cabo este tipo de proyecto que recién arrancamos, lo que son las colaboraciones en conjunto. Así que Dios les bendiga a todos. Estoy muy contento por lanzar esta convocatoria. Espero que sean varios los que se animen a salir en la cámara con su servidor. Y yo sé que va a ser de mucha bendición para muchos que vean estos videos. Así es que ánimo. Les mando un fuerte abrazo. Bendiciones.